La industria del cannabis es una de las más prometedoras en el país y dentro de la familia de esta especie de plantas está el cáñamo, una variedad no psicoactiva con más de 25 mil usos. A nivel nacional existe el marco legal para el uso industrial y científico del cáñamo en Colombia. A nivel general la ley 1786 del 2016 fue la ley general del cannabis, pero en el 2022 sacaron una ley específica que es la ley de la 2204, en el 2022 que es la ley del cannabis. A partir de ahí el gobierno del Meta empezó a hacer todo el proceso que es para el reconocimiento de la cadena de cannabis a nivel del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La ley existe y en ella se reconoce al cáñamo como un material con un contenido igual o menor a 0.3% de THC. Actualmente, aunque es una planta con un alto potencial y a la que se le puede sacar mucho provecho, en el país la ley está reglamentada solo para ciertos usos. La ley no está reglamentada, está como ley, pero específicamente no está reglamentada para unos usos específicos, que es en alimentos y en bebidas. El resto para la parte industrial del cáñamo sí está reglamentada. Actualmente en el departamento del Meta hay más de 10 mil 600 hectáreas licenciadas, de las cuales 6 mil 600 son cannabis no psicoactivo. Si hablamos de industria medicinal, hablamos de una generación de esas 10 mil 600 hectáreas de más de 176 mil empleos. Si hablamos del desarrollo e industria cáñamo, hablamos de una generación de aproximadamente 90 mil empleos, si lo llevamos a lo que hoy se tiene aprobado. Todo son proyecciones porque tenemos áreas, pero no se han podido generar los desarrollos hasta que no se terminen de quitar esas taranqueras que no nos permiten avanzar. Necesitamos actualmente que para que esta parte de valor agregado, que es la parte de alimentos y de bebidas, sea legalmente reglamentada. Ya hay desarrollos, desarrollos importantes, no solo en el departamento del Meta, sino a nivel país. Cafés, gaseosas, cervezas artesanales, mieles con cáñamo, pero no podemos aún comercializarla. Estamos en la fase de desarrollo de todos estos productos, pero dependemos de ese impulso del INVIMA, de que el INVIMA, que hace parte del Ministerio de Salud, genere esa resolución que permita reglamentar. Los emprendedores, pequeños y medianos productores a nivel nacional ya están procesando el cáñamo para la elaboración de diferentes subproductos, pero sin reglamentación no hay comercialización. Los productos hay muchos y si hoy tuviésemos reglamentación, muy seguramente mañana vamos a tener 30, 40, 50 macas con diferentes variedades. Cerveza artesanal, hace poco explicábamos de un ejercicio el que hay que aprender. China es gigante en esto y esta es una especie que es originaria de China, de Mongolia. Y fuertes a nivel mundial con la fabricación de cervezas a partir del cáñamo. Cáñamo es un primo hermano del lúpulo, que es un ingrediente principal para la fabricación de cervezas. En la cadena productiva del cannabis, el Meta forma parte de los siete departamentos que a nivel país cuentan con el reconocimiento de sus respectivas gobernaciones con las Secretarías de Agricultura, además de ser el departamento que preside Consecán, el Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Cannabis. Consecán, el Consejo Nacional de la Cadena Productiva del Cannabis.